¡BUNFIRE! ¿Qué pedo pichis confes? ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a un nuevo video con Edge Javi Y pues bueno chicos, estamos en un nuevo gameplay de Rainbow Six Cumpliendo ya sabían lo que es un reto Que me habían dicho ya sabían algunos compitones Que por cierto lo voy a dejar ya sabían aquí abajo Y me habían dicho que nada más hiciera lo que era un reto ya sabían Ah, puro disparo de cadera Sin apuntar, vaya, ¿no? Así de que, pues bueno Vamos a ver que tal nos va chicos Porque la neta lo veo demasiado complicado Y hay que disparar desde la cadera Ese tipo de disparo nada más lo ocupamos Simplemente cuando estamos a menos de un metro Entonces, pues bueno, obviamente si no está Si no lo tenemos Bueno, más bien si no lo tenemos A una determinada distancia Pues obviamente no va a funcionar Así de que, pues bueno Venga, vamos a ver que pedo Parece que están ahí en área abierta Ok Creo que hay alguien aquí Creo que alguien vino para la parte de aquí Ok, ya sé que era sin apuntar Ya lo sé De repente se me olvida ¿Qué quieren pinches punkis, güey? Ya es la pinche punkin costumbre, güey? No mames, güey Se supone que con este Ok, vale, vale, vale Es que de repente Aunque no lo crean, chicos De repente así como que Güey, no mames Se me va el pedo de los pinches botones A ver, vamos a ver si hay alguien ¿Alguien viene? ¿Alguien viene? Vale Demoledora preparada Ah, no mames No lo puedo creer, güey Me ganó el disparo, chicos Me ganó el disparo, eh Vale No lo puedo creer, chicos, eh De verdad es que no lo puedo creer, eh Pero bueno La verdad es que siento que Sí va a estar medio complicadón, güey Pero igual no imposible Va a estar medio complicadón, güey Pero igual no imposible A ver, vamos a ver Está en mi miedo esa parte Vale, 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 vale Oh, muy buena de ese carnal, eh Muy buena, güey No mames Está haciendo Vale, vale, vale O sea, quiere decir que sí Le está al bandit, güey No mames O sea, sí le alcancé a dar al bandit, güey Sí le alcancé a dar al pinche bandit Como pisé No mames, güey Sí le alcancé a dar al pinche bandit Me acaban de marcar ahí la ayuda Me acaban de marcar lo que es la ayuda Así es de que, pues bueno Venga Cargo jeringa Ok No, ya lo traía hacia mi izquierda Oh, pensé que me traía hacia mi izquierda, güey No, no, güey Muy buena La neta, ya era muy complicado Que ese güey se rifara matando, güey Tuvo que haber matado primeramente al capitado Tuvo que haber matado al pinche capitado Para después, güey Para después precisamente, güey Poder matar al que iba a entrar por la puerta, güey La neta Y es que Si hubiera matado al capitado Otro pedo hubiera sido Porque ya había matado al pinche Hubiera matado al capitado Y el termita, no mames, güey El termita a pinches Tres mil días, güey Para poder entrar, güey No mames Vale Yo creo que vamos a jugar Vamos a jugar con el pinche vigil, güey Total, güey A ver qué chingados pasa, güey Así es de que Pues bueno, chicos La verdad es que, bueno Ya vamos a ir a la primera ronda Espero que esto dure un poquito más Por lo menos para jugar o cumplir Por lo menos Necesito hacer mínimo unas tres bajitas ¿No, chicos? Unas tres bajitas Yo creo que está Yo creo que unas tres bajitas Están excelentes, güey Para poder cumplir lo que es el reto, ¿no? Yo creo que unas tres bajitas Están más que genial Vale Hay que proteger el contenedor de riesgo biológico Sí Sí Sí, vale Se cortamos esa zona de aquí también Vale No sé si voy a entrar Es que realmente no sé por dónde vayan a entrar Así es de que Lo que voy a hacer, güey Es ponerme aquí, güey Ok Salieron precisamente por esta zona Vale, 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 vale Vale, vale, vale Hay que estar preparados para la acción Vale, 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 vale ¿Ya entró? No sé, creo que entró alguien ahí arriba Creo que entró alguien por ahí arriba De hecho Vale Sí, creo que entró alguien por ahí arriba Sí, exactamente, ok, ya se lo he chingado Ok, vale, perfecto Ok, vale Es que de hecho no, creo que hay alguien ahí arriba ¿Sabes qué es lo más cagado, güey? Que es que realmente no los escucho, güey Eso es lo más cagado Lo más cagado es que no los escucho, güey O sea, realmente Eso es lo más cagado, güey Porque yo sí cuando, por ejemplo Cuando voy a incumplir allí ese pedo, güey O sea, que voy agachado, güey O semi-agachado, un pedo así, güey No entiendo, no entiendo como por qué, güey No entiendo como por qué Yo sí me escucho, güey O sea, yo sí escucho mis pasos Y los de ellos no, güey Sí están cagados, güey O sea, este güey, qué pedo No mames, güey Nani Nani Qué pedo, güey, no mames What the fuck Güey, pero qué Nani Güey, no mames Realmente no sé qué chingados pasó, compis Qué pedo, güey Bueno Al fin y al cabo, pinche bugisop, güey No mames, güey O sea, güey ¿Cómo lo mató? Nani Nanda No mames, güey Que alguien me diga Cómo chingados lo mató, güey No mames What the fuck Vale, vale Pues bueno, güey La verdad es que da muchísimo coraje Ese tipo de muertes, güey La neta, güey Da muchísimo coraje, güey Ese tipo de muertes, güey Realmente, güey Pero bueno Supongo que por eso el compi Se ha de ver salido, ¿no? Es que güey, no mames Que te maten de esa manera Es una reverenda estupidez Neta Bien hecho Localizado el contenedor de riesgo biológico La verdad es que es una reverenda estupidez, güey Que te maten de esa manera En serio Ok, ahí es la Mayra Ok, lo más seguro es de que haya alguien Alguien se va a quedar ahí arriba Realmente Aparte de que alguien Ha de ver reforzado esta parte Vale Inferción en 10 segundos Inferción en 5 segundos Vale Ok, ok Vale, vale, vale Vale, vale, vale No mames, güey La neta, güey Está muy cabrón, güey La neta Todas las balas Prácticamente todas las balas Güey A su alrededor de ella, güey Prácticamente todas las balas Alrededor de ella, güey No mames Si está algo complicado, eh Hombre La neta, güey Si está algo complicado, güey Super Cyrus, no es nada, es en serio Ojalá 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 Ahora sí quiero perder Con fin Ahora sí quiero perder Para echarnos otra partiduca Güey No mames Hora de fastidiar los oídos Cúbrese Vale, 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 vale Vale No sé si tengan drone, eh La verdad Ahí va para allá De hecho tienen uno ahí arriba, eh O sea, tienen uno ahí con ellos, güey No sé Bueno, es que yo lo escucho Del lado derecho del termita, güey Pero Realmente no sé exactamente Dónde esté, güey No sé si realmente esté Sí, a huevo, güey Es que lo estoy escuchando Sí, a huevo, güey Ya les dije, güey ¿Qué les dije, güey? Que lo tenía a su derecha, güey A huevo, güey Si yo lo había escuchado A su puta derecha, güey Les dije, güey Que estaba a su pinche derecha Del De termita, güey Vale La neta es que sí está Está complicado, güey Está complicado ¿Neta, no mames? Ah, que yo puedo defender, güey Dije, no mames Neta, güey Voy a atacar, güey Vale Está complicada la cosa, eh Está complicada la cosa Nada más he hecho Una baja Dos ayudas Tres muertes, güey Eso está Del nabo Del nabo Del nabo, chicos, eh Está muy, muy complicado, güey Está muy complicado, güey El ¿Cómo se llama, güey? El poder Disparar desde la cadera, güey La neta Es que saben para qué Bueno, es que realmente, güey Para disparar desde la cadera, güey Si mal no me equivoco Es el de ángulo Hay que proteger el contenedor Del riesgo biológico Asegúrenla Bueno, da igual Vale Lo detemos Vale No sé por dónde Vayan a entrar, güey Protejan el contenedor De riesgo biológico A toda costa Digo, ya viendo la cámara Ok, sí aparecieron por aquí Carga Ahí va Ok Ok No me vaya a torcer Un güey por aquí, güey No mames No, 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 no Vale Vale Muerta Güey, neta Neta Escuche Escuche Un rappel, güey Y ya me desmandaron La cámara De aquí, güey El Bien, bien Todo por andar de puto metiche Mirando ahí arriba, güey, no mames Todo por andar de puto metiche mirando ahí arriba Ah, vale madre, bueno, si van a dar la hueta Chicos, ya no quiero perder A ver Ya le desmadaron una cámara, güey Ya le desmadaron una cámara, güey A la Valkiria Si no es que ya le... No, todavía no Mira la cámara, pinche Valky, güey No, sigue la cámara todavía ahí Vale, no mames, güey Oh, no mames, qué pedo, güey, se salió, güey Ok Pues bueno, nos hicimos dos bajas, güey Realmente nos hicimos dos bajas Y creo que es una de muy buenas bajas Pero la verdad es que con un atacante, güey Por lo menos con lo que es el stage No funciona disparar desde la cadera Con Vigil, sí, güey Con Vigil, sí, porque tiene muy poco retroceso Su arma de Vigil, güey, la neta, güey Vale, 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 vale Ya no está la cámara Ok Vale, 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 vale Ya le queda muy poco tiempo, eh Va a entrar por la derecha, güey Ah, ahí está, güey Sí, ya Estaba muy cabrón, güey La neta, si hubiera sido hecho ese güey Me hubiera dado toda la pinche vuelta Para atorarlos por ese lado de la cocina, güey Pero, pues bueno, ni pedo Así es Pues bueno, chicos Espero que te haya gustado lo que es el gameplay del día de hoy Nos hicimos dos bajitas, la verdad Eh, creo que está, está muy bien, güey Digo, para Para ser la primera vez que hago juego de disparo nada más desde cadera Creo que está excelente Así es de que, pues bueno, chicos Si te gustó lo que es el gameplay del día de hoy Ya sabes, revienta lo que es el pinche video a like Si tienes algún otro reto, ya sabes Me lo puedes dejar ya debajo Ya se ven aquí abajo en los comentarios Y, pues bueno, si eres nuevo aquí en el canal Y no estás suscrito Pues te invito a que te suscribas, carnal Y que actives lo que es la campanita Para que no te pierdas absolutamente nada Ya sabiendo el próximo gameplay O en un futuro hacer lo que son directos Dentro de lo que es YouTube ¿De acuerdo? Así es de que Pues bueno, chicos Yo me despido Y nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pinche nalga derecha Yo soy el Xavi Y hasta la próxima, chicos Recuerden seguirme en mis redes sociales Bye, bye Dos bajitas, güey A pura cadera No antes pensáis que podríamos hacer más De la grabación No antes pensáis que podríamos hacer más